Hola, soy Paulina Pacheco, soy protagonista de varias de las obras de Claudia Lerche, de tres de ellas, de La Espera, que fue el primero, mi debut, la segunda, Sueño y ahora la última, Colapso, que fue un desafío para ambos, creo yo. Bueno, Claudia me invitó o me conversó sobre hacer un cuadro en el cual yo fuera protagonista, que es súper raro, porque alguien que le piense protagonista a un cuadro que va a estar para siempre plasmado, es súper interesante. Me llamó mucho la atención, pero en realidad pensé que era algo aislado, que era un cuadro y que lo hacía porque me quiere. No, que lo hacía porque quizás le servía el proyecto, la forma de la cara, no sé. Lamentablemente no todos somos tan grandes artistas como él como para descubrir qué es lo que él pretende. Sin embargo, salió sumamente entretenido. La sesión de fotos funcionó súper cómoda, además, porque era en la casa, bueno, un lugar conocido. Y luego, bueno, cuando el cuadro comenzó a ser pintado, ya, o sea, me cautivó. Yo creo que cuando uno entrega su mayor disposición a este tipo de trabajos, en cuanto a la fotografía, al desplante que uno quiere entregar, a tratar de expresar lo que él necesita, pero de ahí a ver el trabajo en cuadro, realmente es muy impresionante. Y ya con el segundo, tú te das cuenta que, bueno, además de ser un gran profesional, Claudio sabe ver cosas que nosotros, los mortales, no vemos para nada. Así que creo mucho en sus proyectos, le tengo mucha fe y ahora que ya lleva gran camino avanzado, me siento orgullosa de ser parte de él. De la primera sesión de fotos me acuerdo que éramos, o sea, al menos yo, obviamente muy inexperta, no sabía muy bien qué entregar. Trataba de dar lo mejor de mí, pero siempre fue muy difícil, porque claramente uno no se ve, no tengo la experiencia artística como para saber qué expresar, qué entregar. Gracias a Dios estaba la guía de Claudio, pero también puedo, gracias a Dios, como he trabajado en varias de sus obras, puedo hacer un balance entre el antes y el después. Puedo comparar la primera obra, la primera sesión, con quizás la tercera y Claudio también ha ido avanzando mucho. Partimos de manera muy poco profesional, quizás con cámaras más normales, sin tanto, tanta producción, sin saber muy bien cómo atrapar la luz, bueno, además de lo que Claudio necesitaba y ya ahora, pucha, él sabe muy bien lo que busca. Las sesiones fotográficas ahora son mucho más preparadas, cuenta con una escenografía mucho más grande, tiene hasta decoradora, alguien encargado el diseño, porque el primer vestido me quedaba grande, lo achicamos, después hubo una gran producción en cuanto al vestido para poder lograr lo que necesitaba. Así que también me ha servido a mí y como alguien que aprecia mucho su obra, me ha servido para ver cuánto ha crecido él también en cuanto a la preparación de sus obras, no solamente el proceso de la pintura, que ya sabemos, lo domina muy bien. En cuanto a la asimilación del personaje, más que el personaje, es tratar de ser yo misma siempre y expresar lo que él necesita. Claudio es muy profesional, muy profesional. Él hace toda una preparación, o sea, son conversaciones previas con mucho tiempo para que nosotros sepamos a qué vamos. El último cuadro, el colapso, que es Bajo el agua, hubo muchas sesiones que estudié, música incluso que Claudio prepara para que yo me sienta en el personaje, para que yo entienda lo que tengo que expresar. Y creo que básicamente eso es lo que sirve mucho para entender a qué vamos, para tratar de lograr lo que él necesita. Porque una cosa es sonreír y otra cosa es expresar, claramente. Entonces, desde el primer momento intenté, él me decía que necesitaba una búsqueda y yo trataba de buscar lo que más podía y creo que con el tiempo nos hemos ido entendiendo súper bien en ese sentido. Y aún así soy su fan. Sueño. Las horas de la sesión fotográfica fueron largas porque necesitaba Claudio empezar a desarrollar el tema de los géneros, de lo que se trata mayormente todas estas sesiones. Claro, fue un aprendizaje de ambos, yo creo. Claudio se manejó con el tema de cómo atrapar los más mínimos detalles que uno jamás se ve y yo por mi parte traté de aportar lo que más pude con mi cuerpo. Es decir, tratar no solamente con la cara e interpretar lo que necesitaba, sino entregar todo mi cuerpo a una obra. Sin embargo, sumamente entretenido, te sientes súper guiada. Él es un artista integral, él sabe cosas que uno no ve, él las sabe, él te ayuda, te las dice. Y a diferencia de muchas otras sesiones fotográficas que son con otros fines, te sientes muy segura siendo tú misma. Él, como artista, agradece que una sea más natural, que el maquillaje no sea tan excesivo y una también se siente segura de sí misma. Hasta la autoestima le ayuda. Así que sí, tengo muy buenísimos recuerdos de las tres sesiones y de la segunda también porque fue larga, fue el destape, fue muy cómoda. Me sentí muy cómoda, de verdad. Como protagonista, me da risa esa palabra porque en realidad el protagonista para mí es el artista, pero como la persona que se puso para la foto de la primera obra, no sabía qué esperar porque claramente no conocía el proyecto y todo, pero vi los resultados y de la segunda obra mis expectativas fueron muy altas. Y ahora la tercera, o sea, debajo del agua. Primero fue un gran... La escenografía de partida fue muy interesante. A mí me encanta el agua, gracias a Dios, pero expresar bajo el agua, wow, es difícil. Es difícil. Tengo mucha fe, pero realmente, como fan del artista que es Claudio Alerce, me pregunto cómo lo va a hacer porque debe ser muy difícil graficar lo que se ve en una foto que está bajo el agua. O sea, tengo mucha fe que será genial, que nos va a deslumbrar a todos con el resultado, pero sí me preocupa el proceso. No se vaya a volver loco, Claudio, y nos vaya a dejar con la obra hasta ahí. Sé que no es así. Ha pintado millón de hojas para esta misma sesión gigante de muchas fotos. Una que hizo en el cementerio, en el cual pintó un cuadro maravilloso que todavía no está terminado, que en las hojas ha sido un trabajo sumamente arduo y me imagino que ahora, desde las burbujas hasta los géneros, va a ser un gran desafío. La sesión de fotos estuvo muy interesante, aunque él no quiera. Me encantaría repetirlo. Aprendí mucho y creo que aprenderíamos mucho los dos también, pero quizás es mucho mejor sacar las fotos de lo que ya tenemos, más al natural. Y nada, a ver qué logra él con esas fotos que fueron muy difíciles, que fueron con mucho trabajo, que me hicieron respirar bajo el agua, cosa que yo, humana, no hago. Y que espero no sorprenda a todos. Creo que va a salir algo muy bueno de eso. Le tengo fe. Y bueno, finalmente, obviamente, agradecerle al artista atrás de todo este proyecto que... Bueno, Claudio Lerce es el pintor, pero detrás de todo este trabajo hay mucha gente. De partida, no sé, la gente encargada de los contactos, los diseñadores, los que estamos ahí para mostrar la cara, o protagonistas, como se llama. La gente que ha ayudado con el tema de la escenografía. Mucha gente detrás de estos proyectos que hacen que uno tenga fe y que se dé cuenta que va a salir una obra muy linda de todas estas sesiones de fotos. Y en especial, ojalá, invitar a toda la gente que pueda conocer la obra de Claudio Lerce. Es un gran artista, quizás no muy conocido, debería serlo. No soy una experta en arte, pero en realidad es un trabajo maravilloso. Y gracias a Dios, ver todo el trabajo que viene detrás de un cuadro, me hace apreciarlo un montón más. Es genial, le mando un saludo a él, le agradezco de corazón por siempre, por haberme permitido participar en todas estas obras, que espero sean más. Y gracias por dejarme haber participado, por dejarme haber aprendido algo de mí misma, de haber encontrado algo que no sabía que me encantaba y que en lo que le pueda ayudar, aunque sea firmar un telón, lo voy a hacer, para que Claudio Lerce se conozca como merece. ¡Un saludo a Claudio! ¡Un saludo a Claudio! Gracias.